Bueno, muy bien, como ustedes sabrán, pueden apreciar, nosotros hemos construido el primer módulo de nuestra escuela. Son cuatro módulos que vamos a construir, más una sala grande ahí en el centro. Esta escuela queremos que tenga todas las comodidades para que los niños puedan aprender bien, por eso es que cada aula, cada ambiente que nosotros hemos construido, está diseñado también con la luz adecuada para que los niños puedan aprender bien. En la parte donde es el primer piso, nosotros pensamos tener un piso de tabla, después también alfombras para que los niños puedan aprender cómo ellos se sienten más cómodos. También nosotros estamos pensando que aquí en esta escuela es importante que los niños tengan también calefacción, entonces nosotros también estamos pensando en ese tipo de sistemas. Tenemos claro nuestra sala también de computación, por supuesto nosotros anhelamos, tener ahí un internet y claro, por supuesto nuestro, todo lo que nosotros estamos aspirando son aspectos propios de la escuela. Este quiere, nosotros anhelamos ser un proyecto autosostenible, por eso estamos teniendo una luz con el viento, asimismo también, igual ahí queremos tener nuestro internet propio, nuestro teléfono y lo importante de este proyecto es que nosotros estamos apuntando a ser un proyecto ecológico, por eso es que utilizamos aspectos de nuestra propia naturaleza de tal manera que contaminemos en mínimo el medio ambiente, que eso es lo que nosotros anhelamos y esto es una propuesta también para la comunidad de aquí de Paranchique y también una propuesta para el país. Fíjese que nosotros tenemos también ya instalado en nuestra escuela nuestro sistema de agua potable, está más o menos de aquí a mil metros de aquí de la escuela de la captación, hemos realizado estudios nosotros aquí en Perú, en la Universidad Nacional de Trujillo, entonces los estudios demuestran que el agua tiene una calidad muy buena, es comparada con los estudios que han hecho para el agua de los pajaritos, tenemos un agua de muy buena calidad instalada aquí a la escuela y lo importante es que también es propio de la escuela, estamos teniendo nuestro propio sistema de agua potable porque anhelamos construir muchos, muchos proyectos aquí en la escuela y necesitamos agua propia. Pensamos tener aquí primaria y también secundaria, pero este es un proyecto muy a largo plazo, es por eso que cada año nosotros recibimos, estamos incrementando un grado, un grado, un grado hasta completar secundaria. La idea de esto es que nosotros queremos hacer también algunos proyectos aquí, y por ejemplo en esta parte de aquí donde ustedes pueden ver está nuestro campo multideportivo que nosotros anhelamos aquí tener. En la parte de acá, en la parte del costado del terreno, ahí sí vamos a, pensamos en tener un proyecto de cría de animales menores como patos o cuyes o conejos, que van a servir para que también este proyecto pueda sostenerse y para que los niños también puedan alimentarse de esos productos que nosotros producimos ahí. Nosotros queremos hacer un proyecto de aquí, de esta zona, para que Paranchique sea un referente. Entonces, si nosotros vemos así como un referente, cuando otras comunidades vengan a visitar Paranchique o Guamachuco mismo, pueda ver que claro, está dentro de Guamachuco también, pero otros lugares puedan venir aquí y puedan ver cómo estamos trabajando, entonces también ya no se convertiría en solamente Paranchique, sino también sería ya como un referente para otros lugares. Valerio Nervaes, que también es uno de los promotores de este interesante proyecto, explica la importancia del funcionamiento de la Escuela Democrática de Paranchique y qué es lo que busca. Nosotros somos una institución privada, entonces nosotros recurrimos a diferentes instituciones quienes nos ayudan. Entre ellos, principalmente, está la Escuela Democrática Capriole de Freiburg, es la primera escuela democrática de Alemania también y la más grande. Y también nosotros tenemos la ayuda de otra institución de Bélgica, de Bruselas, que se llama Easy Sundays. También de otra institución que nos está ayudando para la energía renovable, que es WindEye de los Estados Unidos. Y también aquí hay instituciones que nos ayudan, como la Municipalidad de aquí de Guamachuco y otras también, otras instituciones. Ahora nosotros en Guamachuco tenemos un equipo numeroso, porque incluyen también ahí los padres de familia, que están ayudando bastante en la escuela. Tenemos a dos señoritas que están haciendo sus prácticas, se están preparando para profesoras. Está Wilson, está mi persona. Es importante mencionar también que nosotros tenemos un programa de formación de nuestros profesionales en Alemania. Ahora se encuentra Jennifer estudiando en Alemania para que venga a dar una mejor educación aquí en Guamachuco. Es una nueva forma de educación a nivel mundial que está dando unos cambios, no solamente en el Perú, sino que en distintas partes, en donde es una metodología en donde los niños pueden aprender mucho más libremente, en el momento que ellos desean y cómo lo desean. Aprenden para su vida, no aprenden muchas veces para el examen. Sí, entre ellos. Y además, las mismas construcciones de las escuelas son diferentes. Nosotros podemos hablar de una construcción como un ambiente para poder vivir, no solamente para ir a aprender a leer, a escribir, a calcular, sino para poder vivir, practicando una democracia como un estilo de vida. Efectivamente, nosotros estamos en un proceso de crecimiento y mientras más apoyo, más ayuda tengamos, creo que este proyecto va a salir mucho más rápido, mucho más rápido. Vamos a hacerlo realidad, teniendo en cuenta que es un proyecto bastante ambicioso y si hubiera más instituciones, nosotros estamos con mucho gusto de acuerdo en trabajar con ellos. Por ejemplo, con ustedes también, que son un ente de difusión de la propuesta, ya nos están ayudando bastante también. Y bienvenidas a esas organizaciones que quieran venir a trabajar con nosotros, conocer más de nuestro proyecto, en cómo nosotros podríamos trabajar en conjunto para tener un mejor desarrollo en Guamachuco, nosotros les esperamos con los brazos abiertos. Finalmente, uno de los visitantes alemanes le nació la magnífica idea de elaborar un libro de cocina con los mejores platos típicos guamachuquinos para ser difundidos en Alemania. Y se recuerde que aquí también hay una escuela democrática. Es un proyecto muy impresionante. Primeramente, naturalmente, trabajar con los niños, es algo que me gusta muchísimo. Para mí, personalmente, es interesante porque me he trabajado en el mundo de negocios por mucho tiempo. Me gusta mucho la cocina peruana, la cocina de la región de acá, que he probado en los restaurantes, en las casas de las familias de la escuela. Y me di cuenta que sería interesante hacer un libro de recetas, algo para promover el cambio cultural entre Alemania y Perú. Entonces, lo que yo hago, me encuentro con las mamás, con las familias. En la mañana, cocinamos juntos una receta, la chamba o el cuy, o algo muy local, algo muy típico por la región. Anotamos, sacamos fotos y la idea es hacer un libro, un libro de recetas, venderlo en Alemania o afuera. Lo vamos a hacer en inglés, en Alemania, en castellano. Puede también ser acá. Y, por una parte, para ganar más dinero por ingresos, por el proyecto. Por otra parte, como dije, por el intercambio cultural, ¿no? Para que la gente en Alemania pueda cocinar como acá, puedan intentar, si les gusta. Y quizás, un día, vamos a recibir un libro desde Freiburg, desde Alemania, con las recetas típicas desde acá, para la gente de Guamachuco. Estamos en proceso de hacerlo. Casi cada día me encuentro con una mamá. A veces vamos al mercado juntos, cocinamos, compramos las cosas de la región, y entonces cocinamos juntos y, naturalmente, también comimos juntos. Gracias por ver el video.